Y antes de continuar con el video recuerden de suscribirse, dar su like, activar la campanita de notificaciones para que les llegue todos mis videos y directos y continuamos con el video. Y antes de continuar con el video aquí tenemos una página web para comprar tarjetas de diferentes cosas como iTunes, Playstation, MAPE, MOBI, Modaje, Playstation, Nintendo y muchas páginas que se pueden comprar. Pueden comprar cosas durante esta aplicación japonesa totalmente gratis. Aquí la puedes comprar esas tarjetas a través de una tarjeta de crédito Visa, Mastercard o por Paypal ya que es más fácil. Paypal se la puede pagar por Paypal. Esta página no roba, es 100% real ya que llega en todos los países. Ya que llega a todos los países. Bueno, aquí continuamos con el video de Free Fire. Bueno, bueno, bueno amigos. Buenos días, buenas asteris y buenas noches. Aquí comenzamos con el video de Free Fire. Bueno, les voy a explicar cómo ganar diamantes en Free Fire. Durante esta plataforma. Nos vamos aquí donde, bueno, nos vamos donde está mi canal. Pueden meter aquí rápido acerca de ellos y se entran y nos dicen Buya. Ya que ustedes deben descargar la aplicación de Buya. Ustedes van en Buya mismo en Google o en Buya la aplicación. Y aquí dice Seguir. Y ustedes me tienen que obviamente seguir. Y deben entrar con una cuenta de Facebook, con una cuenta de Line o con una cuenta de Google. Cualquiera de esas tres cuentas para que ustedes puedan ganar diamantes en Free Fire. Aquí nos vamos aquí en la de Facebook. Ustedes han sido un ejemplo. Vamos a entrar con el Facebook mío y ya automáticamente estoy siguiendo. Obviamente a mi canal. A mi stream. Ya pues y aquí hay que vincular la cuenta de Free Fire. La tienen que vincular con la cuenta de, obviamente suya. Pueden elegir Facebook, cualquiera de esas. Si ustedes la vinculan. Después de que ustedes la vinculan, su cuenta. Ustedes se van aquí cuando que yo esté haciendo directo, obviamente. Y antes de continuar con el video, recuerden de suscribirse. Dar su like. Activar la campanita de notificaciones para que les llegue a todos mis videos y directos. Y continuamos con el video. Directo, ustedes se van en la parte de aquí donde dice los cofres. Vamos a ponerle pausa a esto. Y dice que tenemos que esperar 5 minutos a que este cofre de aquí se cargue. Y durante todo esto tiene que cargarse de 5, 10, 15, 20, 25, 30. 30 minutos debe estar en mi stream. Para que le de estos tickets y para que me puedan donar, si ustedes quieren donarme también una fogata. Ya pues ustedes tienen que ver 200 fogatas y me tienen que enviar la fogata si ustedes quieren. Pero ustedes también aquí se meten al iDrop y tienen que obviamente vincular su cuenta de Facebook. Porque en este iDrop hay muchas sorpresas. ¿Cuáles son esas sorpresas que tú o ustedes deben seleccionar ese iDrop si que sale? Este iDrop contiene diamantes entre 10 a 100 diamantes dependiendo de que stream sea. Yo tengo, yo soy stream pequeño de 100, este de 500 seguidores. A ver, vamos aquí a buscarme, Raúl Profesional. Vamos aquí a buscarme, aquí estoy. Le pongo a buscar y el primerito. Y que hago stream todos los días. De 7pm a 12pm hora de Ecuador, Colombia y México. Bueno, aquí ya cuando que ustedes me están viendo así, me tienen que ver obviamente por 30 minutos. Y también deben cumplir algunas misiones diarias. Aquí dice mira, mira y gana. Este mira y gana son los diamantes. Aquí está la caja de diamantes. Que si tú miras 30 minutos, te dan una patineta y te dan este diamantes. Puede ser cualquier cantidad de diamantes. Como te estoy repitiendo, puede ser entre 10 a 100 diamantes. Dependiendo de que tiempo estés en el directo. Bueno, mío. Aquí si pasas 60 minutos, que es una hora. Pues te dan otra caja de armas. Te dan este, una, un paracaídas. Te dan un chalec, este, un cofre de... ¿Cómo que se llama este? Cofre de Buya. Aquí también Buya está sorteando este... Un teléfono, no sé, un teléfono. Y eso es todo para poder ganar diamantes en Furyfire. Deben de esperar 30 minutos en mi stream de Buya. Y completar las misiones. Con que compartir el stream de Buya. Enviar un regalo. Seguir a 3 y participar en un chat. Para que te de 10, 10, 10, 20. Y... Y un premio adicional. Que son las... Las coronitas. Ya, y eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que recuerden suscribirse, darle su like, activar la campanita. Y compartir este video. Bueno, espero que les haya gustado. Esa es una manera práctica para ganar diamantes. Que es durante esta plataforma de Buya. Bueno, hasta... Otro video. Chao, chao.